Una de las últimas actualizaciones que hice en el Patreon fue de este set de 10 texturas plásticas Full HD, están a 3000 x 3000 píxeles, las puedes utilizar para tus portadas y tus diseños y así darle un toque más pro a esos trabajos. Y también lo último que publiqué fue este super pack de autos en Full HD, también para que puedas utilizar en tus proyectos, en tus portadas y cualquier tipo de diseño. Hay varias marcas, varios modelos, por supuesto están los mejores, los más top, así que ya los puedes descargar en patreon.com.